Ayer te vi Con nuestro propio cielo Nos apareciste en mi vida Estaba todo en paz Pero volvió la alegría A través del universo Voy a gritar que te quiero A través del universo Voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos Vuelvo a sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Vuelvo a llegar al cielo En la mañana cuando me despierto Te gusta que te estés avirando Las sábolas, testigo de tu cuerpo Recién después de habernos amado Iluminando nuestro propio cielo Vos apareciste en mi vida Estaba todo en paz Pero volvió la alegría A través del universo Voy a gritar que te quiero A través del universo Voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo A través del universo voy a gritar que te quiero A través del universo voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Alguien mintió, yo no morí, estuve encontrando mi lugar Hace ya tiempo se dejaron escañar Porque pensaron que yo era el muerto Este soy yo, gordo y pelado, estoy viviendo en Carlos Paz Yo necesito estar usando este disfraz Y ahora quiero cantar cuarteto Love me tender, love me sweet, never let me go Do I feel my life complete, and I love you so Soy el Luis, soy el Luis, y mírame como muevo las pelvis Soy el Luis, soy el Luis, y mírame como muevo las pelvis Me hago feroz, eso era antes cuando hacía rock and roll Ya no me entra el viejo traje de charol Ahora prefiero el plan casero Estoy aquí, el reino muerto está viviendo en Carlos Paz Hoy el destino me ha llevado a mi lugar Ayer rockero, ayer rockero, hoy partente Love me tender, love me sweet, never let me go Do I feel my life complete, and I love you so Soy el Luis, soy el Luis, y mírame como muevo las pelvis Soy el Luis, soy el Luis, y mírame como muevo las pelvis Soy el notes, soy el Luis, y mírame como muevo las ribs Moción y humme como muevo las Moderatorias Soy el Luis, y mírame como muevo las células crabzil, una especie de